He visto el tema del tránsito, el caos del tránsito que tenemos diariamente en el centro de Cutralcó en las horas pico y eso que está contrastando mucho con el tema de lo que dicen las patentes en Cutralcó, el cobro de patentes así que bueno, por la posición del Ejecutivo Municipal vamos a salir a hacer relevamiento en las calles con los inspectores del pago de patentes, así que bueno, es una forma de informarle a los vecinos de que se pongan al día porque van a haber operativos sorpresas, operativos en todos lados de la ciudad de Cutralcó principalmente para ver el tema de patentes. Más allá de la verificación, la intención de elaborar las infracciones correspondientes quienes circulen sin el certificado, ¿cierto? Sí, la idea es regularizar la situación porque hay un parque automotor muy importante en Cutralcó que contradice mucho a la realidad del pago de patentes acá en la municipalidad. La idea es, bueno, en el municipio verificar y ver el estado en que se encuentran la gran mayoría de los vehículos y bueno, por eso estamos solicitando a los vecinos regularizar de forma inmediata el tema del pago de patentes y bueno, y todos los impuestos municipales. ¿A partir de cuándo los operativos? Los operativos van a comenzar este fin de semana. O sea, la idea es avisarle para que el vecino no se encuentre, digamos, como que no se comunicó, que no se notificó que iba a empezar a hacer un operativo de este tipo, ¿no? Porque generalmente se piden las reglamentaciones nacionales y pocas veces han salido a hacerse, digamos, operativos del control de patentes. ¿Qué otro tipo de control se van a hacer aquí en la ciudad? Y bueno, y después seguimos con los controles rutinarios, los controles nocturnos los fines de semana colaborando con la policía, en el cual ha dado un resultado bastante positivo, ya el secuestro del fin de semana de varias motos por parte de la policía, el control de alcoholemia, los controles de saneamiento ambiental siguen vigentes, el control del arrojo de agua, el arrojo de basura. Así que todos los tipos que sean de control van a seguir normalmente y, digamos, se van a intensificar de a poco. Pero hoy por hoy, digamos, algo que no se estaba haciendo eran controles del pago de patentes. ¿El tránsito policial va a estar acompañando también a los inspectores? Sí, sí, eso en los controles que veníamos realizando normalmente y, bueno, la dirección de tránsito de la policía también va a estar al tanto de que también dentro de los requisitos a pedir de la documentación, de todo, es el pago de la patente del automotor. ¿Hace cuánto tiempo más o menos que notan estas irregularidades? Esto se basa en lo que vemos a diario, ¿no? O sea, no es algo, digamos, ajeno que ver el centro de Butralcó colapsado en horario pico y principalmente en los principios de mes, ¿no? Entonces, esto contradice mucho con lo que se recauda en el tema de patentes, porque tenemos registrado que están actualizados X cantidad de vehículos con el área celeste y circulan en Cutralcó muchísimos vehículos más, a tal punto que no hay lugar para estacionar, ¿no?